Las autoridades rusas comenzaron el domingo a evacuar dos aldeas en una vasta región de Siberia donde arden 155 incendios forestales. Los incendios arden en Saka Yakutia, una zona de Siberia donde casi una veintena de aldeas están amenazadas, informó la agencia regional antiincendios. Dos de las aldeas, Kalbicha y Karialak, están siendo evacuadas y sus habitantes están siendo trasladados a otros centros poblados, informaron autoridades. Un total de 3.600 y otros profesionales están trabajando para contener las llamas, añadieron. El sábado, las llamas destruyeron 31 viviendas y 8 edificios de mantenimiento en otra aldea, Vyaskuel, donde 400 habitantes fueron evacuados. El gobernador de la región de Yakutia, Aysen Nikolayev, ordenó a los bomberos despejar las zonas adyacentes para frenar las llamas. En años recientes, Rusia ha soportado temperaturas altísimas que según expertos responden al cambio climático. Se estima es que el cambio climático, aunado a la falta de respeto hacia las normas de prevención, han causado los incendios. Los expertos opinan además que la situación ha empeorado debido a la decisión tomada en el 2007 de desarticular un departamento de la aviación que se encargaba de vigilar los incendios. Los recursos de ese departamento fueron trasladados a las regiones, lo que ha suscitado numerosas críticas. Por otra, la gran cantidad de densos bosques dificulta el combate a los fuegos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.